Vamos a traerles ahora una noticia de última hora. Se espera un anuncio en breve sobre la propuesta de una Superliga, una liga separatista, que cambiaría las estructuras del fútbol nacional y europeo, como ya reveló Sky News el año pasado. Nuestro editor Mark Landman, quien dio a conocer la historia, está al teléfono con nosotros. Mark, ¿qué más puedes decirnos? Bueno, se esperan grandes novedades en las próximas horas sobre la propuesta de la Superliga Europea. La cual representaría un nuevo formato, que le haría la competencia al formato de la Liga de Campeones de la UEFA. La UEFA tenía planificado anunciar algunos cambios propuestos para la Liga de Campeones mañana. Pero se espera que el anuncio de esta liga separatista y rival, se realice esta noche. Incluirá los seis mejores clubes de Inglaterra, como el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal y el Chelsea. Y según tengo entendido, doce clubes de toda Europa, incluidos los seis clubes ingleses más importantes, se han inscrito en este nuevo formato. Entre los otros se encuentran el Barcelona, el Juventus y el Real Madrid. Y esta será una movida incendiaria, debido al oportuno de su momento, apenas unas horas antes, de cuando se supone que la UEFA anuncie, los detalles del formato revisado de su Liga de Campeones. Ahora bien, algunos de los detalles aún no se han perfilado del todo, y tendremos que esperar hasta esta noche, o posiblemente hasta mañana, para conocer todos los pormenores de lo que implicará exactamente esta nueva liga. Pero lo que yo comenté en octubre pasado, y que aún sigue en pie hoy, es que la nueva liga incluye unas asombrosas sumas de dinero, que serán entregadas a los clubes participantes. Cerca de seis mil millones de dólares han sido destinados a este nuevo proyecto por el banco estadounidense JP Morgan. Y esto se producirá, obviamente, después que las finanzas de los clubes europeos se han visto seriamente afectadas por la pandemia de coronavirus. Una de las razones por las que tantos de los clubes más grandes de Europa han decidido que ahora es el momento para formar una Superliga Europea, tras años de discusiones intermitentes sobre el proyecto. También esta tarde, puedo revelarles, que la Premier League ya ha hecho pública una refutación contundente de este plan de liga separatista europea. En la última hora, el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ha escrito a los 20 clubes de la liga en Inglaterra para decirles. Esta empresa no se puede poner en marcha sin clubes ingleses, y hacemos un llamado a cualquier club que esté contemplando asociarse a ella para que se retire inmediatamente. Antes de que se produzcan daños irreparables. Y el señor Masters continúa diciendo en este amemorando a los clubes. No apoyamos ni podemos apoyar tal concepto. Las reglas de la Premier League incluyen un compromiso por parte de los clubes de permanecer dentro de la pirámide del fútbol. Y prohíben su participación en competiciones que no sean las enumeradas en las reglas de la liga. Yo no puedo imaginarme ninguna posibilidad de permiso otorgado por la junta directiva de la Premier League. Por lo que toda esta situación realmente prepara el terreno para un encontronazo explosivo entre los principales agentes del poder en el fútbol europeo sobre estos planes separatistas. Aún no hemos recibido confirmación de ninguno de los clubes ingleses sobre su participación. Pero recordemos que en los últimos meses, cada vez que se le ha preguntado a alguien como Ed Woodward, que dirige el Manchester United, sobre estos planes de la Superliga Europea, ha intentado descartarlos o distanciar al Manchester United de cualquier plan de este tipo. Parece que ha habido muchas negociaciones entre bastidores en los últimos meses. Y ahora, en las próximas horas, vamos a oír hablar de esos planes y de su cumpleación. Un día muy importante para el fútbol europeo y potencialmente para el futuro del fútbol inglés.